Bienvenidos amiguitos y amiguitos, ya estamos en Juniors, hoy vamos a continuar con este juego que la verdad a mi me encanta y vamos a continuar, vamos a por la noche 3, que ya no me acordaba que noche era, vale, miércoles por la noche, The Mangle, veremos, veremos. Tengo que deciros una cosa, yo creo que las cintas VHS es... me cago en los flashazos, me voy a quedar ciego, yo creo que dependiendo las que veas cambia algo, creo eh, no estoy seguro, pero me da la sensación de que si hago eso puede que cambie la historia. Eh, hey, ¿cómo te ha ido? Ah, ¿qué estás pensando? Ah, ¿una cinta VHS? ¿Un mensaje sobre qué? Me gustaría saber si hay más diálogo, porque es como que me lo estoy saltando, pero bueno, bueno, ¿cómo acaba la cinta? ¿Una parte es de manga? Quizá el fantasma está construyendo un nuevo cuerpo, ella está construyendo The Mangle. Buena suerte. ¿Yo para mí qué? Aquí faltan diálogos, ¿eh? Me da a mí que... ¿Esto no estaba, verdad? ¿Reglas, no correr? Prohibi... Explore... No, gracias. No, no me gusta esa norma. Es que hay una flecha. Hay una flecha que indica que vaya a jugar esto, pero no me deja. A lo mejor más adelante puedo jugar, es que no lo sé. Vale, pues volvamos con la misma mecánica de antes. Llamamos a nuestro querido Foxy. Y a ver... Supongo que esta vez serán cinco... ¿He visto pasar algo por aquí arriba? Vale, voy a quitar el mensaje ese. Ah, no funciona. Ah, no funciona. Bueno, cuando quieras sale el mensaje de que ha sido poseído alguien, ¿eh? Vale, es Foxy... ¿Es Freddy o... O Bonnie? No es ninguno de los dos, ¿verdad? Vale, está bajando muy rápido. Me tengo que dar prisa ya. Vale, ¿Freddy o Bonnie? ¿Freddy o Bonnie? ¿Freddy o Bonnie? ¿Freddy o Bonnie? Freddy, creo que es Freddy. Es Freddy, ¿verdad? Es Freddy. ¿Freddy? Es Freddy. Lo siento, Freddy. Te doy a ti. Freddy es el primero. Vale, uno de cinco. Vale, sin parar. Sin parar. Esto se hace sin parar. No hay que parar ahora porque... La sanidad de los animatrónicos va muy rápido. Vale, está Freddy. Está solo Freddy. Está Bonnie. Vale. Vaya, hombre. Vale. Vale, un baby no puede ser. Vale, chica no es. Chica parece que está todo correcto. Siguiente. Vale. ¿Ha dejado huella? Vale, marionette tampoco es. Vale. ¿Es Freddy o Bonnie? Freddy o Bonnie. Que alguien se vaya. Como se vayan los dos a la vez, me cago en todo, ¿eh? ¡Eh, Freddy! ¿What? Es Freddy. Vale. Vale, siguiente Freddy. Tengo que ser rápido. Rápido, rapidísimo. Lo que pasa es que el mensaje tarda mucho en aparecer. ¿Puedo apretar la nariz de alguno? A ver, aquí no. Vale. No. Creo que ya sé quién es. Esperaros un momento. Porque he tenido como una sensación extraña. Y creo que sé quién es. Ah, pues no. No es. Vale. Hay una huella. Foxy. Vale, es Bonnie. Vale, es Bonnie. Voy a llamar a chica. Vale. Tengo que ser rápido, ¿eh? Tengo que reparar a Bonnie y a Marionette lo antes posible. Sala principal, como siempre. Vale. Vale. ¿Chica no es? Un momento, porque tengo una... Vale. Vale. Foxy parece ser que no. ¿Dónde está Freddy? ¿Bonnie? ¿Dónde está Bonnie? ¿Dónde está Bonnie? Creo que es Bonnie. ¿Dónde está Bonnie? Tiene que ser Bonnie. Si no, me la va a liar. Uy, llámalo. Espera, llevo cuatro, ¿no? Me falta uno. Tengo que hacer el siguiente a la velocidad de la luz. Tengo que intentar que no sea Marionette. Que no sea Marionette, por favor. Que no sea Marionette. Vale. Rápido. No puedo perder tiempo. Diecisiete. No es Marionette. Vale. Vale, es Freddy o chica. Me está... Me está moviendo a la cámara todo el rato. Es chica. Es chica. Me cago en... No es chica. ¿Cómo que no es chica? Si me ha movido la cámara. Me ha movido la cámara. No creo que no es chica. No creo que sea Freddy. No creo que sea Freddy. Era Freddy. ¿Cómo me la ha liado? Y casi me mata Foxy. Casi me mata Foxy. No quedaba nada de Foxy. Guau. Vale. Pues otra noche completada. Aquí pone seis minutos. Pero yo creo que llevo más. Episodio dos. Bueno. Aquí me dice que has encontrado otra. ¿Quieres verla? Sí. Quiero verlas. Quiero ver todas. Luego ya fuera de cámara investigaré qué pasa si no veo ninguna o veo una sí, una no. No hay más diferentes finales. XD. XD. Uy. Es Bonnie. Bonnie con gafas. Parece un doctor. Pero ahí está en plan. No sé cómo hacerlo. XD. Vale, pues ahora el que está poseído es Bonnie. Y Freddy mirando una foto de Bonnie. Vale. Pues lo voy a dejar por aquí. Mañana haremos la noche número 4. Si me lo paso igual de rápido que esta, pues intentaré hacer el 5, pero no estoy seguro. Porque algo me dice que cuando lleguemos a la noche 5, lo mismo hay extra como siempre, que a veces pasa. Así que muchas gracias por haber estado en el vídeo, si es así, dale me gusta para que yo lo sepa, suscríbete para no perderte nada. En la descripción te dejo mis redes sociales en un apartado llamado Conóceme. Y nos vemos en el siguiente vídeo o directo. ¡Adiós!